¡Yes! Mi amor, ¿las pesas? Yo no sé ¿Y el balón? Yo no sé Mi amor, ¿y la bici? Yo no sé Lo que vendes, lo que compras, lo que buscas, lo encuentras en los clasificadosdeprensa.com, el sitio más visitado de Panamá Autos, bienes, raíces, servicios y mucho más Clasificados.prensa.com, fácil y efectivo Mi amor, en mi carro